¡Espera! ¿Es otra contracción? Olivia, pasaron menos de... Cinco minutos, lo sé, Liam Necesito ir ya al hospital Está bien, voy a llamar a un Uber Ok, deprisa Oh, cariño, llegará en 17 minutos No, no puedo esperar 17 minutos Lo sé, lo sé, lo lamento mucho, cariño No pensé que el bebé llegaría tan pronto Si no, yo no hubiera hecho este viaje No puedo hacerlo No, no puedo ir con el auto ¡No! No, 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 no puedes conducir así Sal a la calle, siempre pasan taxis por ahí Ok, ok, ok Bien, yo trataré de irme en el primer vuelo que haya Llámame desde el taxi, ¿ok? Ok Te amo mucho, ¿lo sabes? Yo también ¡Taxi! ¡Taxi! Gracias, gracias Gracias Necesito ir al hospital Ok, serán 100 dólares Son solo cinco millas, ¿sabes? Sí, pero no arriesgaré a que ensucie el asiento trasero Si no le gusta, puede buscar otro taxi Ok, escuche, tiene que bajarse del auto Ok, deje, deje que le pague Ok Tenga, cárguelo a mi tarjeta de crédito No, lo siento, solo efectivo Puedo ver el dispositivo ahí Ya le dije, solo efectivo Si no tiene, búsquese otro auto Ok, déjeme ver si tengo Aquí, noventa y seis ¿Noventa y seis? Por favor, son solo cuatro dólares Por favor, si no lo hace por mí Hágalo por usted Porque lo que hacemos por otros siempre regresa a nosotros Ay Por favor Por favor Ok Gracias Vamos, por favor Ok, 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 ok Hola amor, ¿cómo estás? Estoy en el taxi camino al hospital Las contracciones son muy seguidas Ok, solo respira, tú puedes cariño Encontré un vuelo, estoy yendo al aeropuerto ahora mismo Tengo poca batería Disculpe ¿Tiene un cargador? No, no tengo Ahí tiene uno ¿No ve que estoy cargando mi teléfono? Cielos Necesitaré contactar a mi esposo Déjeme usar el cargador ¿Por qué continúa molestándome? Le dije que no ¿Estás bien, cariño? Me duele, Leo ¿Qué está pasando ahí atrás? Son las contracciones Cada vez más seguidas Ok Vamos, bájese del auto ¿Qué? No, no ¿Qué sucede? Por favor, necesito llegar al hospital Escuche, no voy a dejar que tenga a su bebé en mi auto ¿Ok? No se lo repetiré No me haga sacar a una mujer embarazada de mi auto a la fuerza Afuera Ok ¡Sálga de una vez! Estoy haciendo lo más rápido que puedo Cariño, ¿qué pasó? Me echó del auto No, no puede ser en serio Ok, dime dónde estás, así yo No Oiga Olvidó su bolso Regrese a buscarlo Por favor, puede llevarme al hospital No voy a correr ningún riesgo Tome su bolso Por favor, ¿podría llamar un Uber? Ayúdeme Lo siento, señora No quiero involucrarme en esto No 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 Por favor Ey Ey, por favor, ayúdeme Apártese del camino ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Por favor, necesito ir al hospital Por favor, llévenme No, imposible, no la conozco Por favor, por favor, vamos ¡No! Ey 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 Ey, disculpe, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ir al hospital? Ok Vamos, la llevaré en mi taxi No tengo efectivo No importa, no lo hago por dinero Solo quiero ayudarla, nada más ¿Estás segura de que no quiero el dinero? Bueno, sí, claro, claro que necesito dinero Pero eso no importa ahora Por favor, súbase al taxi La llevaré al hospital Venga Eso es Ok Vamos, usted puede Mi nombre es Brendan Olivia Ok Liv Estaba tan preocupado por ti Salió todo bien Todo está bien Gracias a Dios ¿Dónde está nuestro bebé? Está con las enfermeras ahora Pero el doctor dijo que está bien Estaba tan preocupado por ti La última vez que hablamos Te habían echado del auto ¿Qué pasó? Pensé que no iba a lograrlo Pero otro taxista me vio en la calle Me subió a su auto Y me trajo hasta aquí Ni siquiera me cubrió Oh, wow Qué buen hombre No sé qué habría hecho sin él Quisiera encontrar la manera de agradecerle lo que hizo Bueno Creo que tengo una idea ¿Sí? Sí Digamos que será muy útil que tu esposo sea reportero Necesito el dinero Oh Uf ¡Ey! ¡Oye! Oye, ten más cuidado No es mi culpa, amigo El café es asqueroso Brendan James Les agradezco mucho a ambos por haber venido Mire, le diré algo Si esto es por el retraso en el pago de mi puesto Pronto tendré Oh, no, no No es por eso En absoluto En realidad, alguien vino a verte A ambos Bueno Yo no tengo todo el día Así que terminemos rápido ¡Oh! ¡Ey! ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Él es mi esposo, Liam Es un honor conocerte Agradezco mucho lo que hiciste por ella Oh, seguro No, no hay problema Cualquiera hubiera hecho lo mismo Bueno No cualquiera Pero Bueno Tenemos una sorpresa para ti ¿Sí? ¿Sí? 125,855 sorpresas Para ser exactos Creo que no estoy entendiendo ¿Qué? Bueno, mi esposo es reportero Y no sé si lo viste Pero Él Escribió un artículo Acerca de lo que hiciste Para ayudarme Y Alguien organizó una colecta En GoFundMe Y Esto es para ti Es tuyo Santo cielo Esto es Esto será de mucha ayuda Wow Estaba a punto de perder mi casa Gracias Muchas gracias Gracias a ti De veras Te lo mereces Porque lo que hacemos por otro Siempre regresa a nosotros Esto no es justo El dinero debería ser mío Yo la llevé primero Sí También le cobró de más Y después la echó de su auto Es verdad Leí el artículo ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cuál es tu problema? Ven a mi oficina Tenemos que hablar Escuche Fue Fue un pequeño malentendido ¿Puedo explicarlo? ¿Es su bebé? Sí Hola Su nombre es Brendan Como el héroe Que lo salvó Dile hola 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 Dile hola